¡Aplausos! 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 ¡Está buena la robo, eh! ¡Está buena! Ahora, ¿qué se acordará de alguien? No sé quién será. Fede. Me encantó, de verdad. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, muy lindo. ¿En serio? Lo cantaste muy bien. Qué bueno, che. Qué bueno. ¿Cómo usás a tomar algo? Dale. Belú. Belú. ¿Qué? Oh, re bueno. Re bueno, me re gustó. Bueno, gracias. No, pero te digo más allá de que tengas una voz re linda y eso, es como que te vi ahí y no sé cómo es que me emocionás. Bueno, no exageres. Pará, tampoco es para tanto. No, no estoy exagerando. Me diste algo re lindo y la verdad que yo te quería dar algo a vos ahora. ¿En serio? ¿Qué? Sí, te quiero dibujar. ¿A mí? Sí. ¿Aceptás? Bueno, dale. Nunca me vayan dibujado, dale. Dale. Bueno, y ¿cómo viste? Frank, Frank. ¿Cómo son hoy? Eh, más o menos. Estuvo bien, pero... Desafiraste un poquito. ¿En serio? ¿Se notó? ¡Mentira! Estuviste hermoso. ¡Maldito! Ay, te felicito. Bueno, voy a trabajar. Chau. Me gustó mucho cómo cantaste. Veo.